Y como ya es de costumbre en nuestro programa acá en Lules TV siempre te mostramos cómo es la movida nocturna en nuestra ciudad. Una vez más nos vamos a Country en donde se ha inaugurado una parte VIP. Lules TV estuvo invitado, estuvimos presentes y esto pasaba. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes of curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in and in the sea. All we do. Crumbles to the ground though we refuse to see. Nos encontramos con Sebastián Luca, propietario de Country. Bueno, Sebastián, me imagino cuánta expectativa hoy por fin se inaugura esta parte VIP para los mayores de 25. Y sí, muy contento, esperándole este día. Espero que la gente le guste. Hoy mayormente están toda la gente invitada, son amigos, gente del comercio, familia. Y bueno, el sábado que viene ya vamos a empezar, ya va a ser todo público para la gente que quiera pasar a mayores de 25. Bien, ¿qué es lo que esperas para esta noche? Esta noche espero que la gente le guste, se siente cómoda y tranquila como se siente en Country. Yo creo que los mayores de 25 felices porque ahora van a tener un lugar para poder disfrutar en lo que es la noche de Country. Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente de mayores de 25 que se sienten un poco no bien cómoda con la juventud, entonces esa pista va a ser más para ellos, se sientan cómodos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, Jorge Testa, amigo ya de Lules TV de la casa, nos encontramos acá en la noche de Country, contame cuáles son tus expectativas. Y amigo de Luca, y gracias a todos los medios de prensa y especialmente a Lules TV que hace la cobertura y nos cubre a todos los eventos que hay. Hoy, esta noche, el lanzamiento, estoy con las promotoras y la inauguración de este salón tan bello que vos lo estás disfrutando. Y usted, señora, no puede, señor, más de 25, dice, ya tiene un lugar acá en Lule para que usted la pase bien con la música de los 70, de los 80, de los 90, y con estas promotoras divinos. Y ustedes que difunden, mirá la gente linda que hay, las mujeres, así que ya tienen un lugar más. Porque fíjate vos que todos un poco queríamos, gracias a la familia Lucas, que son mis amigos, queremos hacer un... desconcentrar un poco que la juventud y que tengan un lugar las personas mayores de 25 años, que se sientan cómodas como en su casa, para tomar un trago, si quieren comer algo. Bueno, ¿viste lo que es el salón? O sea que invitamos a la gente, que vengan. Por supuesto, a través de Lule TV, usted no puede hacer zapping, mire lo que son las promotoras, porque a partir de esta noche usted tiene un lugar más acá. Y gracias a Lule TV y a toda la prensa que hoy está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Arquitecto Palacios, presente en la noche de country, es un gusto tenerlo. Muchas gracias, gracias por venir, somos amigos de la casa, y nos ha invitado a esta inauguración de un sector muy lindo, una ampliación del local, que va a ser destinado prácticamente a las personas de la juventud superada, o sea, unos pocos más de 25, 30 años. Así que va a ser un lugar muy lindo, está muy bien diseñado, tiene todas las comodidades, no sé si ya lo ha explicado Sebastián, todas las comodidades que necesita, y el lugar es prácticamente muy lindo, muy hermoso. Podemos decir que una buena iniciativa, entonces, pensar ya un poquito más para aquellos mayores de 25, que por ahí se sienten un poco medio incómodos a lo mejor con el resto, así que, ¿está bueno? No, 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 sí, por supuesto, está separado de lo que es donde vienen los chicos normalmente, ¿no es cierto? Entonces, es un sector totalmente independiente, como le digo, para la gente de mayor edad, así que la gente que tenemos muchos más años, ya podemos venir, tenemos un lugarcito para venir a paz. Tranquilos. Tranquilos, sí, por supuesto. Arriba tienen una serie de sillones, de living, para poder sentarse tranquilamente, que no estamos acostumbrados a parar toda la noche, como hacen los chicos, ¿no es cierto? Pero lindo, es una iniciativa muy linda de Sebastián, y bueno, estamos muy contentos, muy conformes con lo que está realizando, y el emprendimiento que hace este chico, para el beneficio de la comunidad de Lula, en general, ¿no? Pensando en general. Entonces, podemos decirle a la audiencia de Lula Esteve, que vengan a la noche de country, a partir del próximo sábado ya, para poder... Porque cuenta con todo, usted sabe la seguridad, estacionamiento, tiene totalmente, prácticamente bien definido, muy controlado, todo lo que funciona dentro del local. Así que el chico, vengan, que... Bueno, señores, vengan, porque está lindo. Que se animen, que se animen también. Seguramente. Bueno, no, gracias a vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y llegamos a la despedida, esperemos que la hayas pasado bien en esta media hora en la pantalla de CCC Y seguramente has pasado un lindo fin de semana junto a mamá Desde ya reiteramos el saludo de parte de toda la producción de Lules TV Para todas las mamás que ven nuestro programa Nosotros nos encontramos la próxima semana Buena semana para todos, hasta la próxima Lules TV Fue una producción de Carlos Agustín Soria ¡Suscríbete!